Hola, mi nombre es Ramón Lorenzo y hoy en Periocentrum Red vamos a hablar sobre corticotomías. Concretamente, sobre un nuevo protocolo en el que llevamos varios años centrados trabajando que se trata de reconstrucción alveolar y ortodoncia acelerada. Vamos a centrarnos fundamentalmente en cuáles son el tipo de tejidos sobre los cuales estamos trabajando, cuáles son los resultados que nos aportan los biomarticles actuales, en realidad qué es un concepto de corticotomía y cómo lo aplicamos, cuáles son las limitaciones que tenemos, cuáles son los factores que nos van a influir en el resultado y, por supuesto, cuál es el estado de la literatura actual para poder avanzar en nuevos protocolos. La ortodoncia, como todos sabemos, tiene unas limitaciones. Fundamentalmente, esas limitaciones van a ser unas limitaciones anatómicas. Por ejemplo, un biotipo fino, una de distancia ósea, una discrepancia severa, en el cual tendremos que hacer un movimiento muy amplio, en los cuales una clásica ortodoncia puede ser un factor de riesgo para producir nuevas patologías. Y cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el tratamiento ideal, en muchas situaciones no encontramos esa respuesta, ya que en el paciente adulto no siempre vamos a poder hacer unos tratamientos de cirugías mayores. Es una realidad que muchos de los movimientos expansivos, cuando tratamos de avanzar dientes, que son la mayor parte de las situaciones en las que nos encontramos en los pacientes adultos, los cuales, por ejemplo, en el apiñamiento tenemos que aumentar la longitud del arco, cuando vamos realizando nuestros movimientos, nos encontramos con que vamos generando un movimiento isquémico que va en contra de los tejidos que protegen a los dientes, es decir, de la encía queratinizada y, por supuesto, de un hueso alveolar que tenemos por debajo. De tal forma que una vez terminada la ortodoncia y pasado un tiempo, es muy clásico encontrarnos con recesiones o con lesiones que pueden alterar la salud de los dientes. Esto se debe a una esencia de encía queratinizada debido a la presión isquémica que va produciendo el diente en su movimiento. La encía queratinizada en sí es un tejido protector y es muy deseable que esté presente alrededor de nuestros dientes. Hay varias situaciones clínicas que son las causantes de producir una lesión de tipo de recesión, por ejemplo, en el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, en las situaciones fijas. Hay otras situaciones clínicas en las cuales, previamente al tratamiento de ortodoncia, nos encontramos con tejidos que quizás sean muy finos para el tipo de movimiento expansivo que necesitan. Vamos a poner un ejemplo. En esta situación, vemos que ya partimos de base con unos dientes que prácticamente están rodeados por unos tejidos óseos inexistentes, tal y como se muestra en la imagen de los dientes inferiores, y que en dichos movimientos corremos mucho riesgo de sacar los dientes de su cascarón. Un factor muy importante es tener en cuenta cuál es la gala vestibular que presentan los dientes que tenemos para realizar un movimiento expansivo. Nos encontramos con que existen múltiples estudios que nos valoran cuál es la cantidad de hueso que presenta de media la población general. Y, sorprendentemente, vemos que tenemos muchas más veces situaciones en las que el hueso o es más fino de un milímetro o incluso es inexistente, tal y como se demuestra en el 30% de los casos de los intensivos centrales, que encontrarnos situaciones en las cuales tenemos mucho hueso alrededor del diente, lo cual generaría un movimiento de ortodoncia mucho más seguro. Es decir, esta situación clínica normalmente no nos la vamos a encontrar, que sería muy favorable. Sin embargo, hay ciertas situaciones, como puede ser este caso, que desafortunadamente las vemos más veces de las que nos gustaría. Cuando se hace un planteamiento de ortodoncia en una situación de estas, realmente el ortodoncista se siente muy inseguro para conseguir movimientos de cierta seguridad. ¿Qué ocurre? Que la literatura, de forma clásica, no ha avalado la generación de hueso por encima de los dientes, porque los primeros estudios que se realizaron se demostraba que en muchos de los casos se producían muchos problemas posoperatorios que acababan con una reabsorción de los injertos colocados encima de los dientes. De tal forma que situaciones así realmente tenían un pronóstico realmente malo o impredecible. Vemos este caso clínico que corresponde a la escena que veíamos anteriormente, lo cual en una paciente joven, de alguna forma estaba muy preocupada por situación, al igual que su ortodoncista. De tal forma que el movimiento estaba tan limitado por la cantidad de hueso presente que tuvimos que tomar la decisión de intentar buscar el porqué no podíamos conseguir hueso encima de los dientes. Nos pusimos manos a la obra. Vemos cómo nos encontramos con un hueso prácticamente menor de un milímetro en la zona de los caninos o prácticamente inexistente y a nivel de los intensivos centrales, un hueso tan fino que cualquier movimiento realmente iba a producir una resistencia o un agravamiento de las resistencias óseas. Por ese motivo, decidimos realizar una regeneración convencional con una membrana no reabsorbible y con un tipo de hueso que corresponde aún al ejército. A día de hoy, de nuevo, hemos ido aprendiendo a mejorar el manejo de los tejidos desde el punto de vista quirúrgico de tal forma que al cabo de cuatro meses esta era la situación que nos encontramos en el escáner, el cual nos daba cierta imagen de ganancia ósea que ya nos permitía el, por lo menos, intentar mover los dientes a una posición más favorable. Vemos cómo, efectivamente, algo que en la naturaleza es difícil de encontrar, en esta ocasión lo conseguimos. Por lo tanto, eso lo que nos generó fue una gran tranquilidad y a partir de ahí empezamos a plantearnos cómo se comportan los tejidos dentarios cuando se encuentran alrededor de tejidos regenerados. En la literatura hay bastante información al respecto. Es decir, sabemos que podemos mover los dientes alrededor de injertos de hueso, ya sean de tipo alo-injerto o ya sean de tipo sean injerto, fundamentalmente hacia zonas edéntulas, las cuales han sido previamente injertadas y se han movido dientes en su zona de injerto. Entonces, nos encontramos con que, en principio, no nos encontramos problemas en dientes permanentes donde prácticamente no se producen efectos adversos, ya sea con semi-injertos o con no injertos, y sin embargo, en modelos preclínicos en dientes de cirvos vemos que este tipo de movimientos no es seguro. Así que limitaremos únicamente este tipo de situaciones, es decir, mover dientes dentro de injertos únicamente a dientes que han terminado o finalizado su crecimiento. Y esto, y para ello, desde hace muchos años surgió el concepto de corticotomía, que es, en el fondo, una distracción dental osteogénica asociada a una osteotomía limitada únicamente a la corticalosis, que fue descrita por Paul en los años 50. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento de ortodoncia? Con, asociado a corticotomía, fundamentalmente, una que es importante para el paciente y para el ortodoncista, que es la disminución del tiempo, pero fundamentalmente, las más importantes es que disminuye las complicaciones secundarias del tratamiento de ortodoncia, tal y como pueden ser una reabsorción, y, por otro lado, como el movimiento realmente isquémico está confinado a un tiempo muy corto, nos podemos encontrar con que mejoramos la situación de los pacientes desde el punto de vista pariontal. Porque, teóricamente, se arrastra el hueso que el diente disponía previamente al tratamiento de ortodoncia. Es decir, el diente no atraviesa los huesos, sino que el diente arrastra el hueso consigo mismo en un movimiento muy rápido. Y eso, de alguna forma, puede aumentar el tipo de maloclusiones que podemos tratar. Una corticotomía, desde el punto de vista quirúrgico, no es un tratamiento complejo, porque, en realidad, se trata de trabajar únicamente la corticalosea con instrumentos que son objetivamente seguros y que no nos van a producir prácticamente lesiones en los tejidos que estamos tratando, como puede ser la sección de un vaso sanguíneo que puede afectar a la vitalidad de un diente, por ejemplo. Vemos que, efectivamente, no son movimientos actuales, no son tratamientos actuales. Son tratamientos que llevan muchos años de evolución que apartan desde Kohl, en el año 59, incluso hasta tratamientos, como nos plantea Dibartel, en el año 2009, en el que, únicamente, se hacen pequeñísimas incisiones, sin comajo, y, a través de instrumentos piezoeléctricos, se van generando pequeñas inflamaciones en el hueso para poder generar un mayor movimiento. Porque, al final, todo el movimiento está basado en una inflamación de ese hueso, hueso que se convierte, en el fondo, en un tejido mucho más blandito, porque podemos considerar que cualquier inflamación produce un edema y, por tanto, un edema siempre va a estar asociado a líquido y no a sólido, e, incluso, nos encontramos con ciertas situaciones en las cuales, simultáneamente, en ese tratamiento de corticotomía, se realizan injertos a través de un injerto, injertos óseos, que tratan de, de alguna manera, dar mayor volumen de hueso por encima del diente, generando siempre un acortamiento del tiempo de ortodoncia y tratando de aumentar la estabilidad del tejido y de los dientes en la posición final. Y el tiempo, que, como antes comentábamos, es algo que a los pacientes le da mucho valor. De hecho, es algo que buscan muchas redes en Internet cuando está el tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos. Y la mayor parte de las páginas que tratan de informar al respecto nos dan unos valores que pueden llegar incluso a los dos, incluso a tres años para los casos más complejos. Algo que en ciertos pacientes, de alguna forma, no están muy contentos con esa información. Es cierto que los tratamientos basados en corticotomías van a acortar de forma drástica el tiempo del tratamiento de vaga de la regulancia de la ortodoncia. Y el primero en analizar esto fue Berchelotti con su técnica descrita por primera vez en vez de utilizar instrumental rotatorio utilizando en movimientos expansivos maxilares instrumental piezoeléctrico el cual es más seguro que el instrumental rotatorio por su ausencia de corte. Y vemos que los movimientos expansivos quedan acortados sobre los tiempos clásicos de ortodoncia. Y por tanto, vemos que en la situación en la que nos encontrábamos en la paciente anterior tomamos la decisión de realizar esta terapia. Es decir, ahora hemos conseguido el hueso algo que en realidad la literatura no lo hablaba como algo predecible y sin embargo, modificando ciertos aspectos clásicos de la cirugía llegamos a la conclusión de que son terapias perfectamente realizables y a partir de ahí sobre ese hueso nuevo realizamos un tratamiento de corticotomía que en este caso está basado en el corte de los dos corticales de la nueva cortical y de la antigua cortical. De tal forma que en un periodo de tiempo muy corto y realizando un relleno tal y como los seromanos Wilco reconizaban podíamos conseguir o hemos conseguido una situación de estas características. Es decir, hemos llegado a una situación inestable sin hueso a una posición ideal en menos de siete meses de tal forma que empezamos a encontrar una nueva luz una nueva arma para situaciones que eran muy inestables. Volviendo a los hermanos Wilco nos encontrábamos que de alguna forma algo nos faltaba en este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque en realidad conseguían movimientos expansivos colocando un seno injerto que son materiales que tienen una tasa de absorción muy baja pero sin embargo por debajo de esa encía o por encima de esos dientes no nos encontrábamos un hueso real. En realidad lo que nos estábamos encontrando es una cicatriz del tejido fibrosado alrededor de un seno injerto que no daba una consistencia real de hueso. ¿Cuál es el motivo? En realidad es muy sencillo es porque realmente estaban evitando colocar una membrana o una barrera física que pudiera diferenciar correctamente las dos estirpes celulares es decir la regeneración per se requiere una barrera física y esa barrera física nunca ha sido analizada en el tratamiento con corticotomía incluso en las propias revisiones sistemáticas sobre corticotomías existen comentarios al respecto que dicen que inexplicablemente esto no ha sido analizado. Vemos que una barrera física en regeneración ósea cuando hablamos de intiontología está absolutamente soportada y es absolutamente imprescindible para conseguir un hueso realmente nuevo y regenerado de tal forma que esto nos ha llevado a trasladar técnicas que vienen de los implantes hacia intentar romper paradigmas clásicos de la periodoncia en el cual se consideraba que no era posible reconstruir hueso por encima de los dientes. Vemos un ejemplo muy claro donde tenemos un defecto óseo colocamos un injerto de hueso colocamos una membrana no reabsorbible en este caso y finalmente tras un periodo de cicatentación observamos cómo se produce una reconstrucción de hueso prácticamente atíncta. ¿Por qué ocurre eso? Porque hemos aprendido a controlar ciertos factores que de alguna forma vienen desde el punto de vista de la periodoncia y fundamentalmente desde el punto de vista de la terapia mucosengival en el cual tenemos que tener en cuenta varios factores. Lo primero el diagnóstico tiene que ser correcto y luego varios factores que están fundamentalmente asociados a la vascularización como son la tensión como es el grosor del colgajo como es la posición del colgajo el cuidado de los tejidos intraecológicamente el tipo de incisiones que realizamos por supuesto el tipo de material que vamos a colocar ya sea natural o artificial y cuando nos encontramos en situaciones en las cuales estamos fuera del marco óseo también tendremos que analizar cómo podemos conseguir que a largo plazo esto sea estable y sea predecible. Es cierto que hay un artículo que no está publicado en una revista de impacto que intenta analizar cuál es el resultado con corticotomías cuando colocamos membranas y cuando no lo colocamos y en el fondo lo que nos encontramos como conclusión de este artículo es que si manejas tal y como se ve en las imágenes radiológicas los tejidos de una forma determinada es decir si consigues eliminar la atención del tejido vas a conseguir muchísima más cantidad de hueso que cuando no lo manejas de una forma correcta y es por lo que de forma clásica los estudios demostraban que era muy impredecible tratar la regeneración de hueso por encima de los dientes porque de alguna forma faltaban el conocimiento de ciertos factores científicos. Así podemos ir observando que la vascularización es crítica a la hora de conseguir ciertos resultados porque la vascularización implica angiogénesis la angiogénesis implica formación de nuevos tejidos de nuevos vasos sanguíneos que van a dar vida a la extirpe celular que hayamos diferenciado a través de una barrera física es decir si separamos el futuro espacio del hueso con un biombo un biombo que puede ser o reabsorbible o no reabsorbible la encía no va a tener capacidad de invadir ese espacio por tanto vemos que la tensión es uno de los factores que más van a influir de los resultados debido a que influye extraordinariamente sobre la vascularización y el conocimiento de la anatomía para poder manejar correctamente esa tensión es crítico a la hora de ser capaces de desplazar los tejidos en una nueva posición y que estos se mantengan estables libres de isquemia durante el periodo suficiente hasta que los coágulos hayan madurado y los tejidos vuelvan a reinsertarse en su posición original quirúrgicamente si no somos capaces de mantener la tensión libre durante todo este proceso tal y como desde la cirugía muco-gingival ha quedado demostrado los resultados serán efectivamente impredecibles y sin embargo cuando somos capaces de eliminar por completo ese factor que tanto influye sobre el riego de la herida fundamentalmente en las primeras semanas de cicatrización seremos capaces de obtener unos resultados realmente prometedores así vemos que es importantísimo saber liberar correctamente los colgajos para que todo este nuevo espacio pueda ser relleno con materiales que nos van a producir una verdadera regeneración por encima de la tabla alveolar de los dientes o al menos así consideramos que puede llegar a ser porque para poder considerar que realmente es cierta esta regeneración necesitaríamos literatura y estudios que avalen que el tipo de reconstrucción que hemos realizado es exactamente igual a la que tenían los dientes cuando hubieran tenido su tejido original vemos como los tejidos quedan perfectamente liberados y esto lo que nos va a producir es que desde el punto de vista de objetivos tanto quirúrgicamente como ortodónticamente como periodontalmente podremos conseguirlo y esto lo que industry dice y esto viene rango y esto es que bio es así Gracias por ver el video